Hola Mari, buenas tardes para todos, feliz jornada de día viernes, qué calor, por favor. Sí, exactamente, ya nos estamos aproximando a la previa del fin de semana que van a seguir las temperaturas calurosas porque parece que hasta abril inclusive vamos a tener este calor intenso que hemos tenido a lo largo de de estas jornadas de verano de este año, ¿no? Que comienza. Contame un poco cómo está la localidad de Ataliba, cuáles son las actividades en que ya se estuvieron desarrollando durante el mes de febrero y marzo, ¿no? Sobre todo con el inicio de las clases también. Bien lo dijiste, bueno, nuestra localidad viene cargada de actividades, así que vamos a aprovechar para poder contarle a todos que hubo asamblea general ordinaria desde el Club Deportivo Independiente, el pasado domingo también se vivió un encuentro muy familiar, así te lo voy a te lo voy a enmarcar, de feria de artesanos, de comercios locales, así que así que bueno, paso a comentarte primero lo primero, ¿sí? Dale. ¿Vamos con el Club Independiente? Exacto, el pasado miércoles primero se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, esto que se da por supuesto a todos los años, donde bueno, hubo cambios en la comisión directiva. como lo dice el estatuto, se designa a dos asociados asambleístas, se da justamente la aprobación de la memoria, del estado de situación y patrimonio del club, y se hace, como bien lo mencionaba, la renovación parcial de la directiva del club, donde bueno, seis años presidente, club Dani Ocampo, en este caso pasó a ser secretario, ¿todo bien? Sí, perfecto. Contame quién ocupa el lugar de Daniel Ocampo, y si Daniel va a seguir participando de la comisión del Club Independiente. Sí, bueno, como lo decíamos entonces, en estos momentos tomó el cargo de presidente Horacio Fernández Mazzoni, Daniel Ocampo queda como secretario, o sea que sigue participando en la comisión directiva y en un cargo bastante importante, y como tesorero Edgardo Lalo Canaves, si son personas por supuesto de nuestra localidad, con algunos familiares integrando el club, también por amor al club, lo que voy a hacer mención y voy a resaltar esto es que hubo gente nueva que se comprometió, que ingresó este año también para comprometerse con la institución deportiva de nuestra localidad, así que bueno, a todos bienvenidos, por supuesto. Y me imagino que ya debe haber algún destino, ¿no? De toda la recaudación que se obtuvo en la última edición de la fiesta del chorizo en Ataliba, porque realmente fue un éxito, el tiempo acompañó y la gente también respondió. Realmente, bueno, tenemos que hacer mención de que el club está con grandes renovaciones edilicias, donde se generan muchos proyectos, donde bueno, aquí tenemos la ayuda de la Mutual de la Sociedad Italiana, que financia todas estas inversiones, y bueno, siempre se destinan estos eventos como la fiesta del chorizo, como el bono de contribución anual para enfrentar estos gastos. Así que, bueno, el club está realmente hermoso, lo habrán podido disfrutar a través de todo lo que fuimos cubriendo en el centenario, bueno, en estos últimos meses, la gente lo puede ver que está divino, y si no lo vio, los invitamos a que se lleguen a la localidad de Ataliba, para que justamente sean parte de esta, de esta nueva institución. Bueno, contame cómo resultó esta feria de emprendedores de la localidad de Ataliba, donde el comercio junto al área de cultura de la comuna de Ataliba se pudo llevar a cabo el pasado fin de semana. Bueno, seguramente lo vamos a ver en imágenes, ahí que los chicos van a estar compartiendo, pero como lo decíamos, fue un encuentro muy familiar, primero porque, bueno, se juntaron un par de comercios locales, en propuesta con artesanos y comisión de cultura para poder organizar y disfrutar de una avenida que está realmente hermosa, súper iluminada, está cerquita de la plaza, bueno, es que se llevó entonces a cabo esta feria de artesanos, primer encuentro de artesanos y comercios locales, donde participaron, valga la redundancia, todos vecinos de nuestra localidad, hubo artesanos de toda la región también, tuvimos la visita de gente que vino a disfrutar de esta tardecita, noche calurosa también, pero realmente fue una hermosa noche. Yo te digo, a grosso modo, casi mil personas. Increíble, increíble para lo que es esta localidad y este primer encuentro que seguramente debido al éxito se va a seguir repitiendo, ¿no?, a lo largo de los meses. Bueno, estábamos charlando, por supuesto, con alguno de los organizadores y sí, es la idea, antes de que se venga el frío, ¿no?, para seguir disfrutando y también promoviendo un poco la economía local y zonal y promover también a las personas emprendedoras, así que, bueno, la verdad que fue una noche maravillosa. Te cuento que hubo artistas locales, ¿viste?, de estos amigos que se juntan a comer asado y te tocan y te arman un recital y con el fogoncito y qué sé yo, bueno, se vivió así, ¿sí? Estuvo el coro de la parroquia, estuvo Marcela Urso, que ella, bueno, es maestra jardinera, hace un tiempo vive en nuestra localidad, ex maestra jardinera, corrijo, y le dedicó un show tan lindo para los niños que, bueno, que se prendió en realidad toda la familia. Nadia, contame sobre el inicio de clases en la localidad de Talibas, si hubo acatamiento por el paro, teniendo en cuenta que, bueno, están en tratativas, ¿no? Este fin de semana se va a estar definiendo si continúan las clases en la próxima semana, porque, bueno, el gobierno provincial ha llamado paritarias, pero parece que no se están llegando a buen puerto. Bueno, te puedo comentar que desde la escuela primaria todo comenzó como la mayoría de la provincia, ¿no? Con estos dos primeros días de paro la semana pasada y estos dos días de paro esta semana. En la escuela AIDESA, colegio secundario, que es público-privada, hay maestros que se adhieren y maestros que no. Por ende, en esta semana hubo clases, días de paro con algunos maestros, en algunas áreas y en algunas no. Y si hablamos de obras en general, ¿qué se viene para Talibas? Bueno, no, se está llevando adelante una obra muy importante que baja desde la provincia, por supuesto, y es la de cloacas, ¿sí? Donde, bueno, en un comienzo, el año pasado, se vio bastante afectada esta obra en tiempo y forma por parte de la empresa que la lleva adelante. Así que, bueno, en gestión se contrata la obra, perdón, la empresa que está llevando adelante la obra en la localidad de Tacural. Así que, así que, bueno, esto se hizo un poco más liviano, más fácil, exactamente, y poder llegar en tiempo y forma a cumplir con lo pactado y lo firmado, ¿no? Finalizamos, si te parece, con un gesto solidario porque necesitamos de la colaboración, no solamente de la gente de Talibas, sino también de aquellos que disfrutan del programa Cada Jornada, nuestros amigos de Sunchales y Colonia Aldao, porque a la hora de ayudar, siempre hay manos generosas y predispuestas a colaborar, y más cuando se trata de una persona conocida y cuando hay un problema de salud en el medio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿te parece? Te cuento la historia de Marianela Quín, ella vive en la zona rural de Maguá, viste, que es una zona que, bueno, que nos enmarca como piamonteses, como vecinos, Maguá está cerca de Humberto Primo, ellos eran atalibenses, están trabajando allí en este campo, Marianela, para que la ubiquen, está casada con Biondi. No sé si recuerdan el caso de Germán Biondi, que, bueno, lo buscamos tanto desde nuestra localidad, este chico que se había perdido, bueno, el virus Saravia había cubrido todo este caso y lamentablemente, bueno, se encontró en la zona rural sin vida, ¿no? Bueno, Marianela Quín es cuñada, está enfrentando un cáncer de mamas hace un poco más de un año, ella ya fue operada de este cáncer, necesita hacer tratamientos, tratamientos que son muy costosos, su familia es de Córdoba, así que, y cuenta con muy poca ayuda económica. Como para puntualizar, el tratamiento es millonario, ellos se despojaron de sus bienes, como lotes, casas que tenían, y tienen una deuda que enfrentar a raíz de esta enfermedad muy grande, ¿sí? Entonces, bueno, mirá, soy una de las mentoras con una amiga de esta rifa solidaria, que no queremos que la gente nos regale, sino que colabore, ¿sí? Con una rifa solidaria donde hay lindos premios, ahí lo van a ver, lechón, pollo, y van a ayudar un poquito a alivianar la situación de Marianela que tantos nos necesita, que para esa referencia, ella debe tener unos 38, 39 años, o sea, una persona muy joven con sus hormonas muy activas, y es por eso que la enfermedad avanza muchísimo, y que no puede esperar, ¿sí? Que no puede esperar a llevar a cabo sus tratamientos. ¿Cómo podemos adquirir la rifa y qué costo tiene? Bueno, ahí en la plaquita van a ver que están los números de teléfono, tanto en Sunchales, en Rafaela, en la zona de Humberto, aquí en la localidad de Ataliba, hay una cuenta de CBU, quien quiera, no sé, digo, ayudar y colaborar con lo que sean, sean 50 pesos, sean 20, sean 100, lo pueden transferir hoy, gracias a Dios tenemos la posibilidad, gracias a la tecnología, de poder hacer estas transacciones virtuales, así que, bueno, nada, a colaborar, que yo digo siempre, siempre que das, recibís el doble, tanto sea bueno como malo. Exacto, 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 pero bueno, seguramente vamos todos a poner nuestro corazón, ¿sí? En la mano, y en este caso ayudar a Marianela, que se merece tener el mejor de los tratamientos para lograr, mejorar su calidad de vida, para vencer el cáncer, y gracias por este gesto que has tenido, Nadia, ¿no? De colaborar con ella y comenzar con esta campaña solidaria, que ojalá pueda llegar a muchos, a muchas almas generosas de la ciudad y de la zona. Yo te agradezco a vos por darme la posibilidad, digo, en el primer momento en que te compartí esta situación, no dudaste, por supuesto, aprovechamos esta salida para comentar un poquito de todo, pero también para poder hacer un gesto solidario. Nada, creo que tenemos la posibilidad de ir muy lejos con nuestro trabajo, los medios de comunicaciones y bueno. Es verdad, es verdad. Bueno, Nadia, te mando un beso enorme, que tengas un excelente fin de semana y estamos en contacto en cualquier momento. Un beso de grande para toda la ciudad de Sunchal, es la localidad de Aldao, que es donde llega, por supuesto, nuestro Meridiano Digital y bueno, para mi gente de acá de Ataliba. Claro, bueno, y hablando de Meridiano, ¿cómo está la fibra óptica? Contame, ¿cómo estamos saliendo a través de la pantalla? ¿Sí? Del 4. ¿Te cuento? Sí. Excelente, excelente, porque, a ver, mi gente hace referencia de que nos ve, de que cada vez que tomamos contacto me dice, ay, yo te vi que contaste esto, que contaste lo otro, así que se está ampliando muy bien esta fibra óptica, con un muy buen servicio, así que, bueno, aprovechar también, ¿eh?